¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Eurotrack Simulator 2, mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien. Y en el día de hoy volvemos al multiplayer, vamos a ver si ganamos algo de pasta, porque la última vez que hubo varios bugs y demás historias, pues al final me gasté como 100.000 pavos a lo tonto, un desgraciado, no sé si lo conté la última vez o no, un desgraciado chocó contra mí de frente y luego al salir de un barco tuve un bugazo de la hostia, me parece que no, que esto no le he contado, tuve un bugazo de la hostia y en total pues eso, unos 100.000 pavos, ya había pagado un préstamo, pero al final pues se jodió la historia, ¿no? Entonces voy a, ya que estamos aquí parados, voy a mirar el mercado de trabajo, vamos a coger más trabajillos, necesito mucha pasta, ¿eh? A ver, estamos en Hannover y necesito mucha, mucha pasta, así que vamos a irnos en este y lo vamos a fijar el destino, perfecto. Y el destino me dice que tengo que ir marcha atrás. A ver si no me como la farola. No sé quién coño pita así. ¿Ah? ¿Nadie? ¿Me pitaba a alguien? ¿O es que se le ha pirado la pinza? No lo sé, no lo sé. En fin, espero que no sea un fallo mío, ¿sabéis lo que os digo? Nada por ahí, vuelvo a mirar vos si acaso, perfecto. Vale, supongo... ¡Ah, no, no! Paramos. Estoy un poco ahí on fire, ¿eh? Estoy un poquito on fire. Bueno, espero que se esté viendo bien y que se esté escuchando bien. Y que no haya saltillos de ningún tipo. Ni listo. He marchado. Madre mía. No puedo hacer el giro más abierto, ¿sabes? Venga, ponte en verde. Que te quiero verde. Bueno, estamos en nivel 12. Ya queda llegar al 13. A ver si puedo llegar pronto. Para seguir con la otra serie de Eurotrack. En el modo offline. Que son las rutas por España, ¿vale? En el mapa de España. Y nos vamos a marcar unas rutas. Digo nivel 13 porque tengo un coche. Ya lo dije en otros episodios. Tenemos un Mercedes que vamos a coger para irnos de ruta por toda España. Y solo lo puedo coger a partir del nivel 13. Así que vamos a utilizar el mismo perfil. Este mismo perfil. Espero que no haya problema, ¿no? Debería haber ningún tipo de problema. Pero bueno. Perfecto. Voy a quitar. Porque es que no me gusta ese GPS. Bueno, estuvieron de mantenimiento. O tuvieron algunos problemas el viernes pasado, si no me equivoco. Con los servidores de Eurotrack. Últimamente da bastantes más lagazos de lo habitual. Y da algunos tirones. No sé muy bien por qué leches es, pero es así. Y a lo mejor estuvieron de mantenimiento para ver si lo solucionaban. Si lo solucionaban. Pero parece ser que todavía siguen esos problemas. Aceptamos el trabajillo, cogemos... A ver, está... Esto está por aquí. Espero que esté aquí y no por el otro lado. Va a estar en el otro lado, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente, me cago en todo. Porque por ahí no quepo, ¿verdad? No. Y no vaya a ser que se nos bugue el camión. Y la liemos. Que cabe esa posibilidad, ¿eh? Esto supongo que es zona de... No colisión. Perfecto. Me meto aquí. Hacemos un invertido. Giramos en el aire la parte de atrás. Soy yo así de bestia. Soy un poco... Brutito. Enganchamos... Y nos piramos. Mola mucho Eurotrack. Se está convirtiendo... Ya era un juego que me gustaba. Un simulador que me gustaba. Pero se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Espero que a vosotros os guste también. Insisto, en G2A... Lo tenéis... Vamos a dejarle pasar. Vamos a ser buena gente. En G2A lo tenéis... Habitualmente... Por unos... Cinco euros. Entre tres euros y cinco euros. ¿Eh? La versión... Eh... Tocha. Sin los DLCs, ¿eh? Pero bueno. La versión Ultimate. Esa que te incorpora algunas cositas. Que no están nada mal. Eh... Y tenéis un REF link. En la descripción. De... Eh... El canal, ¿vale? Creo que es... Lo que pita es... No. Es otro camión. De por ahí. Digo, es que me da la sensación. De que soy yo. Bueno. Tenéis en la descripción del vídeo. Un REF link. ¿Vale? Un link a G2A. Eh... Con el cual me ayudaréis un poquito. A... Conseguir algo de beneficio. A vosotros no. Algo. Y os digo ya que... Que... Muy mínimo. ¿Eh? Mínimo. No sé si será... Ni si será... Medio céntimo de euro. O sea. Es una miseria. Pero bueno. Poco a poco. Se va haciendo pasito a pasito. Se va haciendo camino. ¿No? Que se suele decir. Y a vosotros no os supone nada. Y a mí pues me ayudáis un poquito. Y yo que os lo agradezco. Eh... Y bueno. Vamos a ver cuántos kilómetros son. Son... A ver. Un destino... No sé dónde. Aquí. Casi 800 kilómetros. Bueno. Vamos a hacer este trabajo en este vídeo. En este episodio vamos a hacer este trabajo. Y listo. Va a ser... No os creáis que va a ser corto. ¿Eh? Va a ser un... Un vídeo larguete. Suficiente para charlar de algunas cosas. De lo que se me vaya ocurriendo. Eh... Hoy hace un día de mierda. No sé cuándo estaréis viendo vosotros este vídeo. Pero... Eh... Supongo que mañana. Pasado. Hoy es miércoles. Si no me equivoco. Estoy mirando ahí en el calendario. Resulta que no tengo el calendario ahí. Pero bueno. Hoy es miércoles. Ah. Muy bien. Ahí. Eh... Y vosotros no sé qué día lo estaréis viendo. Pero bueno. Hace un día de mierda. Bueno. De mierda. A mí es que me gustan estos días. Pero bueno. Para el resto de los mortales es un día lamentable. Llueve. Hace fresco. No frío. Pero sí que hace bastante... Fresco. Se ha ido el verano de golpe. Eh... Y está lloviendo bastante. Ahora parece que ha parado un poco. Pero es que a mí me encantan estos días. Me encanta el olor... Eh... A... El olor a cera mojada... De la cera, eh. No cera de las velas. Sino de la acera. Eh... Me encanta ese olor... No sé. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Vámonos. No sé. Oh. He pisado por ahí la tierra. No tenía que haberme metido tanto. Pero bueno. Llevamos una máquina que pesa como un cojón y medio. Solo un cojón y medio. Si fuesen dos cojones no podría moverlo. Aunque le cambié el motor al camión. Y ahora creo que llevo 630 caballos. Si no me equivoco. Si no me equivoco llevo eso. Unos 630 caballos. Eh... Llevo el eje doble. No sé si lo habéis visto. Es que no sé cómo se cambian las cámaras. Y no las quiero cambiar. Por si me meto una hostia. Pero llevamos eje doble. Que es una de las mejoras que he metido. No sé si es que permite llevar cargas de mayor peso y demás. Pero bueno. Lleva bastantes mejoras el camión. Me gusta mucho. No me gusta eso de comprar 10.000 camiones. Me gusta tener mi camión. Y tenerlo bien preparadito y tal. Así que con este vamos a tirar toda esta temporada. Eh... Del multiplayer. Y... Y bueno. Pues con el Mercedes haremos. Ya os digo. Las rutas por España. Y ya me habéis dicho. En algún directo y en algún vídeo. Que... Eh... Podríamos hacer una ruta por otros mapas. Por mapas de Argentina. Por el mapa de Hungría. O no sé qué me dijisteis. No sé. Eh... Por otros mapas. Pero bueno. Dejadme en la descripción. De... De... Los vídeos de Eurotrack. Por... Eh... Qué mapas queréis ver en la siguiente temporada. Eh... En esta temporada ya veis que estamos haciendo el mapa de España. Que creo, si no tengo mal entendido, que SCS, Software, está trabajando en una actualización de mapas para Eurotrack. Y van a meter Francia y España. O algo así. Tengo entendido. No sé. Lo dijeron... No sé quién lo comentó en el último directo de Noets y de Monoline. Eh... Que os invito a que lo veáis, eh. Porque es que te lo pasas bien y hablan de todo tipo de cosas. Y está maravilloso. Y de ser así, pues estaría muy bien. Hombre, ya os digo que este mod de España, el mapa de España, que no sé por qué versión va y no sé ni siquiera si lo tengo que actualizar. Porque como han actualizado Eurotrack y demás, pero bueno, supongo que no o espero. Eh... Ese está muy pero que muy bien, eh. Ya lo habéis visto en algunos vídeos, que es muy completo y es increíble el cambio de paisajes y de carreteras y demás. Es una pasada y muy, muy, muy recomendable. Y lo podéis bajar en ets2mods.com, creo que es la página así. Si no ponéis mods ETS2 o Eurotrack Simulator 2 y os saldrán unas cuantas páginas. Pero bueno, yo creo que esa es la más grande y la que más conoce todo el mundo. Tienen un montón de mods y está muy bien. Mods de todo tipo y está muy pero que muy bien. Muy recomendable. Y bueno, pues tengo muchas ganas. La verdad es que me gusta mucho el multiplayer, pero le echo en falta al multiplayer el tema del tráfico. O sea, me gustaría que los camiones, única y exclusivamente los camiones, fuésemos gente, fuésemos nosotros los jugadores. Pero que se conservase el resto del tráfico, ¿no? Los autobuses, los coches. Igual que te tienes que parar en el multiplayer, te tienes que parar en los cruces de tren. Ahora mismo no sé cómo coño se llaman. Pero sabéis que cuando hay que cruzar una vía de tren, hay un semáforo que hay que parar. Que eso a mí en la vida real me da bastante miedo y cuando me voy a mi pueblo tengo que pasar por un par de ellos. Y me da bastante miedo, me da mucho respeto, la verdad. A ver. A ver, cuidadito con el cruce. Vale, no viene nadie, parece ser. Me da mucho miedo en la vida real, pero aquí me resulta muy curioso, ¿no? Muy chulo ver pasar el tren. Pues igual que pasa el tren, ¿por qué no hay tráfico? Estaría muy guay. Sinceramente, y estas últimas veces que he entrado yo por mi cuenta al multiplayer, que he estado dándole caña para poder subir de nivel y ganar pasta, toda la pasta que he perdido por culpa de terceros, he visto muchísimos cafres, pero muchos, muchos, muchos cafres. El último día, de hecho, reportamos a... Bueno, al que me hizo perder los 50.000 pavos lo reportamos. Y, a ver, por ahí hay uno, pero que está parado. Perfecto. Y, bueno, pues como es un montón más, ¿eh? Pero un montón más, y es una lástima porque es que destrozan un poquito el buen ambiente que hay aquí, ¿no? No sé, mola mucho esto de un multiplayer de un simulador tan chulo como este y que haya 10 o 12 gilipollas que los tropeen, pues me toca bastante las pelotas. Pero, en fin, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Gente imbécil ahí en todas partes, por desgracia. Bueno, tengo encendido el foco que utilizo para grabar la webcam con el Chroma Key. Con el Chroma, ya sabéis que últimamente estoy utilizando cuando hago un 2.0 utilizo el Chroma, que está bastante chulo. Y ya lo estoy configurando mucho mejor y se ve mucho mejor, por suerte. Y parece ser que FaceTrack no IR funciona mucho mejor, mucho más sensible con este foco de luz, ¿eh? Debe ser que detecta todo mucho mejor. A ver. Que iba ahí en la marcha número 12 y le estaba costando un poquito al amigo Volvo. Muy chulo. Es una pasada, la verdad. No me cansaré de repetirlo nunca, lo que me gusta. Y la cantidad de detalles que tiene este puto juego, que son acojonantes. Entonces, ya le gustaría... Es que, lo siento, pero es que hoy he grabado los vídeos que vais a ver de Assetto Corsa de sobre el asfalto. Que hay nuevos mods y voy a grabar... De nuevo voy a empezar otra vez a grabar todos los mods que me van llegando. Que tengo un montonazo acumulados para daroslos a conocer. Y veo el aspecto gráfico de Assetto Corsa. Y veo lo que puede hacer el motor, que es nada y menos. Y veo este Eurotrack, que es del 2009. Y todo lo que puede hacer todos los puntos de luz. Lo poco que pide relativamente, porque ya os digo que yo... Y esto lo comento porque me lo habéis preguntado en más de una ocasión, ¿no? Yo, Eurotrack 2, lo empecé jugando en un Athlon 64 de un núcleo. De un núcleo, no dual-core, de un núcleo. Con una ATI X550 XT. O sea, estoy hablando de un ordenador de hace... Ni se sabe la TANA de años. Diez años a lo mejor o menos. Unos nueve años o por ahí, ¿no? O ocho. Me da igual. Un montón de años. Y se puede jugar perfectamente en calidad baja, media, con algunos efectos. Y aún así, luce muy bien, ¿eh? Es un título que luce muy bien. Luego tuve un Athlon 64 X2. Que fue el mismo PC, pero le cambié el procesador y le subí la memoria RAM. Y con la 9800 GT ya, pues jugaba en medios altos, ¿no? Pero bueno, esto que os estoy contando es... Primero, porque sé que os gusta que os hable de este tipo de cosas. Y segundo, porque así os informo... Es que me preguntáis muchas veces. Y si no me dejáis mensajes en Steam o en los vídeos o cosas así, ¿no? A ver, un segundito. Que me centre un poquito. No viene nadie por aquí. Qué bonitos los campos estos de girasoles. Madre mía. Mi pueblo que hay un montón y son una maravilla. Me encantan. Hostias, que la lío parda. Ay, 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 las marchas. Madre mía. Por el puto botón. A ver si hago lo del botón, pero es que no tengo tiempo. Ya os digo, no tengo nada de tiempo para ponerle el selector en el cambio. Ya no sé qué estaba diciendo. Se me ha ido el santo al cielo. Bueno, beso. Que os cuento este tipo de cosas porque sé que os gustan y me dejáis un montón de preguntas y tal. ¿Qué requisitos necesita Seto Corsa? ¿Qué requisitos necesita Orotra? Bueno, pues los requisitos que necesitan los juegos. La mayoría de los juegos estos vienen en Steam. O sea, vienen en la propia Steam. Es que yo no me los sé de memoria. Y yo para deciros los requisitos que necesitan estos títulos voy a tener que entrar a Steam y deciroslo a vosotros. Y tardéis menos si veis vosotros mismos a Steam y los miráis, ¿no? De los mínimos, un poco más. De lo que pide mínimo, un poco más, ¿vale? Los mínimos mínimos no hagáis demasiado caso tampoco. No os arriesguéis, ¿vale? Y siempre digo lo mismo. Si dudáis, bajáis el juego o bajáis una demo. O bajáis el juego de algún sitio así de estraperlo. Pero bueno, podéis bajar demos de un montón de juegos, ¿vale? Pero si dudáis, instaláis la demo. Probáis a ver qué tal os va. Y si os va bien, pues ya os lo compráis y listo. Si es que hoy en día, insisto, ¿eh? Hoy en día piratear un juego lo veo muy, muy, muy absurdo. ¿Por qué? Porque es que vale nada y menos. Y piratear un juego te supone más quebraderos de cabeza que el comprártelo original, ¿no? O como se dice, ya sé que es todo digital. Pero bueno, comprártelo original. Primero tienes soporte de actualizaciones y demás. Segundo, es que es muy barato. Tercero, ¿no? No vas a tener problemas de virus, de pollas en vinagre, de instalar programas fraudulentos por ahí. Que te puedan meter trollanos, que te puedan meter mierda, ¿no? Al PC. No tienes por qué jugar. Y esto es una cosa que se lo digo a los más jóvenes. Voy a poner las largas. Este. Voy a poner las largas porque no me voy a mierda. Esto se lo digo a los más jóvenes porque los que somos más mayores hemos vivido en otra época. Una época en la cual pasábamos un año entero con un juego. Incluso a veces dos años. Con un solo videojuego, ¿vale? No tenéis por qué jugar a los juegos que acaben de salir. No tenéis por qué jugar a los juegos que acaben de salir. Si yo no juego, yo... Fijaos, yo tengo 31 años y no juego los juegos que acaban de salir. He tenido una época muy larga en la que sí porque me dedicaba a analizar juegos, ¿vale? Me dedicaba a eso, precisamente. A hablar sobre los videojuegos que iban a salir. Voy a levantar un poquito el pie porque me estoy emocionando. Y al final vamos a tener un percance. Pero no es necesario. Y hoy día, por suerte o por desgracia... No sé si decir por suerte, porque me parece que tenemos una cantidad de títulos en el mercado que es apabullante. Es increíble. Creo que hoy día lo bueno que tenemos es que sale un juego y al mes ya está a mitad de precio. Y a los dos meses ya está al 70%. Y al año, al año, te cuesta un videojuego una puta risión. Cuando yo abrí este canal, lo inicié con Watch Dogs. Vale, no fue la mejor de las ideas iniciar con Watch Dogs. Fui uno de los engañados. Me costó 60 euros el puto juego. Vale, ahora mismo ha pasado un año y poco más de un año. Y lo podéis encontrar por un maldito euro. En descarga digital. En tiendas como G2A. Un maldito euro. Un videojuego. No tenéis por qué jugarlo de lanzamiento. ¿Por qué? Porque no vais a dar abasto con los juegos que hay de lanzamiento. Si es que es imposible. Si es que salen 50.000 juegos al día. Salen 50.000 millones, trillones, cuatrillones, quintips... Un montón de juegos. Me cago en la puta. Salen más juegos que horas tenéis en la vida, macho. Es que es acojonante. Entonces, no seáis tontos. Disfrutad de los juegos. Cuando sea, en el momento que sea. Y disfrutadlo como si fuese recién salido del horno. Y ya está. Y os ahorraréis un montón de pasta. Un montón de quebraderos de cabeza. Y listo, ¿no? Todo esto es por eso, ¿no? Yo cuando era pequeño... Ya os digo, teníamos un juego al año. Uno, si teníamos suerte. Si teníamos suerte, si nuestros padres se lo podían permitir. Porque nuestros padres... Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, pero nuestros padres también pasaron momentos jodidos, ¿no? Y bueno, pues si se lo podían permitir y tal, te compraban un videojuego en tu cumpleaños al año. Y un videojuego, porque por aquel entonces los videojuegos tampoco han subido tanto de precio. Y 10.000 o 12.000 pesetas por un videojuego en aquel entonces era una maldita pasta. A ver, perdonad, ¿eh? Que es que me centro aquí en no liar la parda y ya está. Entonces eso, tenías un juego. Y lo que hacías era dejárselo a tus colegas. Y tus colegas te dejaban su videojuego del año. Y entonces los tenías que cuidar como era un paño. Y procurabas dejar el juego solo, sin la caja y los manuales para que no te los destrozasen. Y es así, ¿no? Luego a lo mejor tenías suerte y compañeros de trabajo de tu padre, como en mi caso, pues te dejaban juegos, ¿no? A mí me dejaron el primer Zelda para NES, por ejemplo. Me dejaron el segundo Zelda para NES. Me dejaron algunos juegos así que estaban chulos, ¿no? El Metal Gear del MSX y cosas así, ¿no? Pero hoy en día que vosotros tenéis es que podéis jugar 200 millones de juegos por un dinero de risa. Por lo que nosotros comprábamos un videojuego, vosotros podéis comprar... Es que 50, es que es así de claro. Es que si hay juegos a un euro que son maravillosos. Si os gastáis 50 euros, pues 50 juegos que os podéis comprar. Así que no seáis ansiosos y no queréis jugar a todo y no pirateéis y no tal, ¿no? Pero bueno, lo que os decía que esto es porque lo probéis. Podéis bajaros el juego, probarlo, que os va bien, miráis el precio y cuando tengáis dinero os lo compráis, ¿vale? Y ya está. Es que tenéis que pensar que esto, por desgracia, es un lujo, ¿no? Es una necesidad. Los videojuegos son un lujo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está tan acostumbrada a la piratería, a bajar pelis, a no sé qué y no sé cuántos, que lo damos por hecho, ¿no? Como que es nuestro derecho. Pero bueno, en fin. No quiero entrar en ese tipo de historias tampoco que ya nos metemos en el politiqueos y demás y no me apetece una mierda hablar de politiqueos y esas mierdas. No sé cuántos kilómetros quedan, deben de quedar bastantes. Voy a tener que echar sopa en cuanto vea una sopera. En cuanto vea una sopera a echar gasolina, se ha dicho. Vienen curvas. Vienen curvitas serias. Vamos a ir con cuidado. Además que el de adelante también está motivado. Mira, tenemos una gasolinera ahí delante, o sea que de puta madre. A 200 metros. Sopera. Y a dejarnos la pasta. Me cago en la puta, macho. Es que aquel lo tenía que haber grabado, macho. Lo que pasa es que, claro, que me cagué en su madre dos millones y medio de veces. Venía de frente, en dirección contraria, en la autopista. Acabamos. Y podía pasar de sobra. Le di las luces, le pité para que me viese bien, pero no. Él a por mí, de vellón. Ahí, a saco. Claro, me cagué en su puta madre 20 veces. No sabía cómo se escribía en el chat y lo descubrí. Con eso os digo todo. Deberíamos dormir, ¿no? A lo mejor. Vamos a dormir un poco, ¿no? Parece ser que ahora podemos dormir. Sí. Cojonudo. No sé cómo vamos a dormir. No pasa el tiempo aquí, ¿no? ¿Es el mismo tiempo para todo el mundo? Bueno, pues sí. Parece ser que hemos dormido. Hemos echado una cabezada. De menos cero segundos. No he puesto el intermitente ni nada, pero bueno, no venía nadie. Así que bien. Bueno, deciros que todavía tengo que grabar y editar cosas para los blogs. Pero es que ya os digo que no tengo nada de tiempo, nada de tiempo. Se me está complicando la cosa y procuro, hago el mayor esfuerzo posible por no tener el canal parado ni un segundo, que cada día tengáis un vídeo. Pero claro, es que no tengo tiempo para grabar, subir y luego grabar el blog y editarlo. Así que lo voy a retrasar un poco, el tema de los blogs. Espero que lo comprendáis. Pero bueno, merecerá la pena porque me lo voy a currar bastante y quiero que salga algo bastante chulo. Así que ya os digo, espero que lo entendáis. Y bueno, pues poco más, que ya somos más de 1200 en el canal. Es una pasada, está creciendo cada día más y me enorgullece muchísimo. Me enorgullece mucho no solo por mi labor en el canal, sino por ver reconvenciones pensado mi esfuerzo, sino por ver que cada día somos más y que hay bastante buen rollo. Aunque de vez en cuando ya os digo que se mete algún lamenalgas a tocar las pelotas. Pero bueno, esos son los de menos, son los típicos que van por ahí al canal a soltar su frase del día, ¿no? No sé por qué lo hacen, pero bueno, si se divierten así, pues oye, cada uno que haga lo que le salga del nabo. Y muy contento, la verdad es que muy contento. Podría ir mejor, podía ir mejor, obviamente, pero también podría ir peor. Así que me doy con un canto en los dientes y no de forma literal, que tengo la boca hecha una mierda. Y, oye, muy contento, en serio, muy contento. Además que estáis ahí, estáis ahí día a día, ¿no? Espero también que entendáis que no puedo hacer tantos directos como antes. Es que no me da la vida, en serio, es que no me da la puta vida. Los directos han sido en verano, ha sido un verano de directos a diario prácticamente, nos lo hemos pasado muy bien. También haré algún directo esporádico cuando pueda, pero el resto van a tener que ser vídeos, gameplays o vlogs grabados para poder organizarme yo mi día a día. También es lo que hablábamos, ¿no? Hablaban, por ejemplo, Noets, Luisix y Manaline que esto no nos da de vivir. O sea, nosotros no dependemos de YouTube. Nosotros hacemos esto por hobby o por vocación o como proyecto o como lo que queráis, ¿no? Como lo queráis llamar. Pero no podemos estar atados a esto porque, por desgracia, no se puede. Ojalá, ojalá, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros así lo querríais, que esto estirase y que, oye, ojalá pudiese ser yo uno de esos grandes o como mínimo uno de esos medianos que pueden subsistir a base de crear contenido, de gameplays, de vlogs y demás. Ya sabéis que quiero que el canal crezca y vaya tomando ciertos rumbos, mantener los gameplays, que es de lo que se trata este canal. Que me encantan los videojuegos, ya sabéis que sí. Pero hacer varias series, tanto relacionadas o no relacionadas con el mundo de los videojuegos, ¿no? Los vlogs, quiero hacer algunos vídeos en los que enseñaros algunas cosillas. También hay tutoriales y cosas así que no son todo videojuegos. Y, bueno, pues quiero eso, ¿no? Ir ampliando poco a poco el canal. Pero para ello necesito tiempo y, lo que es peor, dinero. Y dinero, pues no hay. Entonces, bueno, pues poquito a poco vamos haciendo cosas. Y yo sé que a vosotros os encanta lo que voy haciendo. Y espero que lo que no os guste, y esto os lo digo en serio, espero que lo que no os guste, o os gusta, en presente mejor dicho, me lo digáis, me lo dejéis como crítica, como una crítica con respeto, también os lo pido, por favor, como crítica en los comentarios. Oye, Gloso, pues mira, esto no me gusta porque creo que le falta vidilla, o creo que le falta tal, o creo que lo podías enfocar de una forma más didáctica, o creo que lo podías enfocar de una forma más humorística, o yo qué sé, ¿no? Vosotros podéis opinar. Es lo bueno de YouTube. Y la gran diferencia con respecto a la televisión, ¿no? Yo he creado, he tenido la oportunidad de realizar varios formatos, de trabajar como proyectos personales en varios formatos. Ya sabéis que sigo siendo redactor de un medio de prensa como es TodoJugos.com, que he trabajado en varios medios de prensa, como por ejemplo la ya extinta marca Player en la actualidad IGN, y que bueno, pues he tenido mi propio medio de prensa, y he tenido mi propio medio audiovisual, ¿no? En YouTube, ¿no? Pero un formato más televisivo. Y al final te das cuenta que lo bueno de YouTube es saber usarlo como YouTube y no como una cadena televisiva, ¿no? En la televisión no se puede interactuar tanto, y lo bueno que tenéis con YouTube es eso, que podéis charlar de tú a tú conmigo, y me podéis decir lo que os parece y lo que no las cosas, o cosas que os gustaría ver, obviamente con un poco de sentido común, ¿no? Porque, claro, a mí me gustaría hacerme una ruta por Europa con un Ferrari, ¿no? Y no puede ser. Y bueno, también acabaría con la espalda hecha una puta mierda. Os aviso, porque la suspensión de un Ferrari a un Ferrari no es para todos los días, pero bueno, esto es algo que ya creo que he hablado en alguna que otra ocasión. Me da igual, es un ejemplo, ¿no? Me encantaría hacer blogs bien editados, una ruta por Europa en coche, ¿no? Pero no hay dinero. Entonces hay que ser un poco coherente y decir, proponer yo los proyectos o las nuevas series o tal, o vosotros, como muchas veces me decís, oye, ¿podrías hacer un tutorial de tal o cual cosa, no? Vosotros muchas veces me decís este tipo de cosas, ¿no? Y voy a abrir una sección, en cuanto pueda y la tenga lista, una sección de informática en el canal. Una pequeña sección en la que os voy a enseñar, pues, algunas cosas básicas y algunas cosas más complicadas, como por ejemplo, overclockear vuestros PCs o tarjetas gráficas, enseñaros a configurar ciertas cosas y cosas así, ¿no? Pero bueno, también ya os digo que me gustaría esto de los blogs o hacer blogs, que ya sabéis que vamos a empezar la nueva serie de un día con Glosso y que se retrasa, pues, por temas de tiempo y demás, ¿no? Pero no pasa nada, poco a poco. Y sé que os va a gustar, porque muchos, ya me lo estáis diciendo, que tenéis muchas ganas y que os gustan mucho los card blogs y que os gustan mucho ese tipo de cosas. Y ya os digo que voy a abrir nuevas secciones en el canal, que espero que os gusten fuera del ámbito videojueguil, por así decirlo, ¿no? Aunque vamos a mantener los videojuegos sí o sí, porque es una de mis grandes pasiones. O sea, este canal está destinado a los gameplays. Y a tertulias vamos a tener también, espero poder hacer dentro de poco, contar con un par o tres de amigos y hacer como mínimo una vez al mes una tertulia charlando sobre videojuegos y nuevas tecnologías, ¿no? Seguramente en directo, un directo en el que hablemos de todo y hablemos con vosotros, interactuemos con vosotros a través del chat. Y bueno, pues oye, cosas, ¿no? Y voy haciendo de aquí y un poco de aquí y un poquito de allá. Lo que tampoco quiero es hacer abarcar mucho, porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces lo que voy a hacer será sustituir algunas series cuando acabemos, por ejemplo, un videojuego. Cuando acabemos, por ejemplo, Life is Strange, en lugar de sustituirlo por otro juego, pues sustituirlo por los blocks de un día con Glosson, ¿no? Que acabamos otro juego, pues sustituirlo por otra cosa. Pero mantener siempre algunas series activas. Voy a mantener series, por ejemplo, esta de Eurotrack, las que tengo de Assetto Corsa también, pero quizá de otros videojuegos no haga series, ¿vale? Porque os haré algún par de gameplays para que veáis cómo es el juego y no los haré en formato serie. Porque pasa lo siguiente, cuando empiece una serie nueva, a no ser que guste muchísimo, como por ejemplo estas que os he mencionado, de Assetto Corsa y Eurotrack, que siempre tienen repercusión en el canal y siempre las veis y estáis ahí capítulo a capítulo para verlas, ¿no? Y sois un montón de suscriptores y hay un montón de reproducciones. Un montón, entre comillas, ¿eh? Porque ya sabéis que dentro de la medida del canal, me refiero, ¿vale? Pues me parece estupendo. Pero una serie que empieza teniendo, por ejemplo, 500 reproducciones, en el segundo capítulo tiene 300 y en el tercer capítulo tiene 50, a lo mejor llega un momento en el que a mí no me sale rentable, y no me refiero a rentable económicamente, ojalá fuese así, no me sale rentable por tiempo, ¿vale? Por tiempo más que nada, el hecho de seguir con esa serie. ¿Por qué? Porque seguir con esa serie supone estar grabando, estar editando, estar subiendo algo que no... que a la gente no le gusta. Por eso muchas veces os digo voy a seguir con esta serie si veo que tiene repercusión, si veo que tiene tantos likes, si veo que os gusta y me dejáis mensajes y lo compartís y tal, ¿no? Por eso mismo. Por ejemplo, Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Oye, pues en el directo de ayer hubo bastante gente, a pesar de que fue un... Bueno, de ayer o de antes de ayer, de esta semana, es que no sé cuándo vais a ver este vídeo exactamente. Tuvo repercusión, a pesar de ser un directo muy improvisado, de no avisar, de tal, a partir de cierta hora, que es normalmente las... normalmente las 5 de la tarde o las 5 y media de la tarde es cuando más gente suele haber en los directos que hago. Estuvo bastante bien. No va a tener la misma repercusión que Assetto Corsa o Eurotrack o otros títulos así que subo, porque son los simuladores en el canal ya sabéis que son los que más repercusión tiene. ¿No va a tener tanta repercusión? No. Pero si yo veo que tiene la repercusión suficiente, no tiene por qué ser un número exacto, pero si veo que empieza con 70, 80, 100 reproducciones, pues probaré a un segundo episodio. Si veo que tiene 15 o 20 likes o 30 o 50 likes, los que sean, ¿no? Si veo que tiene mensajes que os gusta, sobre todo eso, es que, de hecho, si vosotros queréis que el canal funcione, no solo depende de mí, depende de vosotros también, ¿no? Depende mucho de vosotros, además, porque sois vosotros los que tenéis que dar esa información, ese feedback, para yo saber lo que tengo que subir o no. Porque imaginaos, imaginaos que yo no lo sé, ¿vale? Yo subo un videojuego que a mí me encanta y a vosotros os parece una soberana mierda. Por mucho que yo os caiga bien, y esto me pasa a mí como espectador, ¿vale? Como seguidor de otros youtubers. Por mucho que yo os caiga bien, os gusten mis chorradas, os resulte interesante, os partáis el culo porque hablo como una mierda y estoy constantemente diciendo palabrotas, improperios y demás. Si el juego os parece aburridísimo, pues veréis un episodio, ¿no? El segundo ya os lo pensáis y el tercero ya, pues decís, mira, yo no voy a estar perdiendo aquí media hora de mi tiempo para ver algo que es que por mucho que me divierta Gloss no me gusta y ya está, es así de sencillo. Entonces, si yo esto no lo sé, voy a seguir subiendo esa serie. Bueno, a ver, si veo que tiene pocas reproducciones, obviamente, pues dejaré de subir esa serie o hablaré con vosotros y diré, pues esta serie se acaba como ha pasado con otras tantas, ¿no? Sobre todo al principio del canal. Pero si vosotros me decís, oye Gloss es que este juego no me gusta y si sois 50 o 60 o 70 o 500 los que me decís este juego no me gusta, pues yo dejo de subirlo y ya está. Por eso, a partir de ahora lo que voy a hacer va a ser subir una especie de vídeo de primeras impresiones o una prueba en directo con vosotros, estrenaremos los juegos juntos y si queréis series sois vosotros los que decidiréis si se hace serie o no. Eso sí es sencillo. Si queréis serie me lo decís queremos serie, queremos serie, nos gusta, quiero otro otro capítulo, otro vídeo, queremos que juegues más este juego, lo que sea, ¿no? Vais a ser vosotros los que decidáis si se sigue o no. Creo que es una buena idea. Uf, pensaba que se me iba ahí el camión. Vaya, vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. la que he tenido que liar aquí, casi que... Perfecto. Bueno, hemos salido del paso como hemos podido, ¿eh? Pero es que ahí había cuatro o cinco camiones cruzados en mitad de la carretera. A ver. Vale, yo le he avisado. Si lo he entendido bien y si no, pues oye, es lo que hay. Y creo que es lo que os estaba diciendo, creo que es la mejor decisión. ¿Problema de eso? Pues eso, que no voy a poder probar tantos juegos como nos gustaría, ¿no? Porque es que es una pasta, pero bueno, intentaré hacer eso y si no, intentaré tirar también, que veo que os gusta, intentaré tirar de juegos clásicos desconocidos o juegos que conozcáis pero que no hayáis visto y de las consolas que tengo clásicas, ¿no? A ver, un segundo. Es que estos cruces no me gustan una mierda. Perfecto. Y entonces, pues haré lo mismo. Tiraré de juegos clásicos como por ejemplo el de este último de Bola de Dragón, ¿no? Y vosotros me diréis si os gusta que continúe o no. Y creo que, insisto, y siento ser redundante y siento ser repetitivo, creo que es la mejor decisión para todos. Por supuesto, de títulos que pueda escrujar, que pueda sacar series largas como por ejemplo Minecraft, Sobrevien Novato, ya habéis visto, muchos me habéis conocido en Minecraft a través de la segunda temporada de Sobrevien Novato, pero hay una temporada entera en la cual construimos muchas cosillas y hacemos cosas, nos vamos de aventura y tal, que para ser la primera temporada no es tan, está mal que yo lo diga pero creo que no está mal, ¿no? Pero bueno, en esta segunda temporada vamos a hacer un montón de cosas, no viene nadie por ahí, perfecto, vamos a hacer un montonazo de cosas y es una serie que voy a poder mantener sí o sí, además Minecraft da lugar a muchos juegos, hay muchos mapas de aventuras y muchas historias por ahí. A ver, ¿cómo le hago esto? Así. Perfecto. Eh, que se me cala el bicho. Hostia, que la lío parda tú, que es para el otro lado. Se me ha pirado toda la pinza, eh. Bueno, da igual. Vale. Hostias, tú, si es que pesa un huevo la carga, tío. Vale. Yo creo que así, así, perfecto. Es que no veo una mierda por detrás, macho. Tenía que tener esto más luces. una puta feria. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos, vámonos. Perfecto. Y bueno, pues os he soltado 44 minutos de parrafada sin parar. Madre mía, eso se merece un puto like. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias a todos por verme. Suscribiros al canal si queréis estar al día de las series que os he mencionado anteriormente. Darle like, comentar y compartir que os agradece muchísimo de verdad y hasta el siguiente vídeo. Adiós.